Estamos en su programa de energía, combustibles y más. Hoy, una vez más, el señor martes 7 de febrero del año 2023, ya a ley de cumplir dos años. Quien les habla, Luis Ramón, tiene el honor. Muy buenas noches a mi compañero José Colón, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches, queridos radioescuchas. Aquí estamos, gracias a Dios, compartiendo este nuevo día. Un poquito más de información que es útil para todo el que nos escucha, tanto que le puede interesar para fines de usarlo, invertir, como para conocimiento por sí. Ya el martes que viene vamos a cumplir dos años. Dos años ya. Aire. Todos los martes a las 8.30. Así es, gracias a los radioescuchas por sintonizarnos, por nuestro apoyo, siempre sus mensajes y por siempre darnos ideas de por dónde quiere que hablemos siempre los temas. Bueno, señores, en días atrás estuvimos hablando con una persona, un ingeniero, que trae bastantes novedades y la verdad que nos quedamos cortos, muy cortos, y muy interesados en continuar hablando de esos temas. Él nos dio el honor de regresar y ojalá que así se anime y siga viniendo y entiende este programa como suyo. Para seguir hablando sobre las posibles soluciones a la integración de las energías renovables en la República Dominicana, y nos quedamos hablando sobre el hidrógeno como fuente de energía y todos los usos que se le puede dar al hidrógeno. Es un tema totalmente novedoso que muy poca gente se ha atrevido a poder hablar del tema. Pero hablando de atreverse, no es solamente hablar, sino esta persona se ha atrevido a traer hechos, o algo que tampoco yo nunca lo había visto en ninguno de los medios. Y ese hecho, en el día de hoy, es que tenemos aquí en cabina una unidad vehicular pequeña de hidrógeno, señores, y nos van a explicar cómo funciona, y los que están viendo vía streaming van a poder ver el funcionamiento, las partes, todo, porque incluso es transparente, para que veamos cómo funciona el hidrógeno. Esto es algo sumamente positivo, porque cuando mucha gente escucha sobre una nueva fuente, dice, bueno, en teoría, eso está solamente, los científicos lo tienen en un lugar, y están hablando de ello, están trabajando en ello, pero no, esto es una realidad. Y nosotros hemos tenido la bendición de que el ingeniero, les voy a recordar su nombre nuevamente, haya traído este vehículo a hidrógeno. Estamos hablando del ingeniero Augusto César Bello Richardson, quien es asesor energético. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y encantado de estar aquí de nuevo en su programa. El placer es nuestro, repito, quedamos tan picados, el mosquito no picó, que dijimos, no, porque tenemos que continuar, tenemos que continuar escuchando todo esto, la verdad, y también explicado, porque hay que reconocer que lo explica de una manera didáctica, que mucha gente que no tenga conocimiento técnico lo puede entender. Muchas gracias. Y en ese sentido, pues, iniciemos inmediatamente con el vehículo de hidrógeno. Nosotros no le damos mucha vuelta a las mejores cosas. Arrancamos con el plato fuerte. Cuéntenos, ¿cómo es este vehículo de hidrógeno? ¿Cómo es, primero, si quiere hablar del hidrógeno, como fuente de energía en general, y sus usos, o si quiere comenzar con la unidad vehicular de hidrógeno que tenemos aquí en cabina? Bueno, nuevamente, muchas gracias, y gracias por darme la oportunidad de tratar de explicar cuáles son los diferentes usos que se le da al hidrógeno, ya a nivel mundial, y, lógicamente, es una aplicación que muy bien encaja para la República Dominicana. No tanto en la movilidad, pero sí como producción de hidrógeno. Yo diría que es una grande oportunidad que tiene la República Dominicana de producir hidrógeno, porque ya el almacenamiento del hidrógeno, que era una dificultad, ya eso se ha superado, y nosotros gozamos, como dijimos en el programa anterior, de excelentes fuentes de energías renovables. Nosotros tenemos un potencial de radiación envidiable en el Caribe y también de energía eólica. Que, partiendo de ahí, ya vamos a explicar el funcionamiento del vehículo, luego vamos a entrar en detalle para hablar algunos puntos del hidrógeno, porque se hablan de diferentes colores, hidrógeno amarillo, hidrógeno gris, hidrógeno negro, el hidrógeno verde. Creo que es el último, ¿no? Vamos a explicar de manera muy... Hay hasta hidrógeno rosado, porque le han puesto diferentes colores, y vamos a tratar de explicarlo. Pero, básicamente, esto que tenemos acá es un vehículo que funciona con hidrógeno. Este vehículo tiene lo que le llaman una celda de combustible de protones acá, pero lo explico de manera llana, y ustedes pueden hacer el experimento a su casa. Ya yo lo he hecho varias veces y tengo incluso un video en YouTube que lo subí de eso. Entonces, usted le saca a una pila que no sea alcalina, puede ser una pila rayo A, usted le saca el carbón, porque para producir hidrógeno solamente necesita un ánodo y un cátodo, o sea, un lado positivo y un lado negativo. Correcto. ¿Por qué las pilas utilizan carbón? Porque el carbón no se corroe. Usted lo puede hacer el experimento con acero inoxidable, o simplemente le saca el carbón a esas pilas. Le coloca luego en un recipiente de agua, puede ser agua de botellón, la disuelve, y esa agua le puede echar un poco de sal o un poco de bicarbonato de sodio para que el agua haga continuidad. O sea, usted hace pasar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica hace que se rompa la molécula del agua en sus dos componentes. Ustedes siempre han escuchado H2O. Correcto. Eso es que tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Por eso es, en este vehículo, esa celda tiene el mismo principio. Un ánodo y un cátodo, que son de carbón. Y en el medio, un separador para que de un lado salga el hidrógeno y del otro el oxígeno. Entonces, acá simplemente le hicimos pasar una corriente, ya acá tiene el disolvente, y pueden ver que salen dos burbujas de hidrógeno de este lado por una de oxígeno. Porque, como les dije, la molécula del agua se rompe y produce, como es H2O, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, ya acá, como se ha producido ya suficiente hidrógeno, podemos quitar la fuente de la batería, de la celda, y simplemente se conecta el vehículo. Una pequeña información, a los que nos escuchan, la muestra, el ejemplo que se está haciendo, lo pueden ver vía streaming, los que lo quieran ver en vivo, y también va a quedar grabado en las redes, en el YouTube y las redes sociales de la emisora y del programa, para que vean en vivo, visualmente, el ejemplo con el vehículo de hidrógeno que ha traído el ingeniero Augusto. Excelente. Entonces, ya quitamos la fuente, como le dijimos, usted, por ejemplo, a esa celda de combustible, le hace pasar una corriente, se rompe la molécula del agua en dos de hidrógeno y una de oxígeno, ya como tenemos oxígeno, solamente con el oxígeno, entonces se produce electricidad. Acá conectamos el lado positivo y el lado negativo, que es el cátodo en este caso, como el vehículo está encendido, ahí pueden ver cómo funciona. O sea, básicamente, ahí pueden ver el funcionamiento del vehículo y qué tiempo va a durar. Por ejemplo, como ya le dimos bastante, por ejemplo, se produjo bastante hidrógeno, según el manual esto puede durar hasta siete minutos, por ejemplo, operando. Pero básicamente, este es exactamente el mismo principio que usan los vehículos, ya por ejemplo, los coches de hidrógeno. Toyota, por ejemplo, pueden buscar en Google, Toyota Mirai, que es un vehículo nuevo, reciente de ahora, tiene este mismo principio. ¿Por qué? Porque antes había un riesgo de que, y también era ineficiente, tú utilizar el hidrógeno e inyectarlo directo al motor. Es un riesgo hacerlo de esa manera y también es ineficiente, porque mientras el vehículo está parado, está consumiendo mucho hidrógeno. Entonces, lo que se hace ahora es que se le coloca un tanque de hidrógeno al vehículo, ese hidrógeno va a una celda de combustible que tienen los vehículos que funcionan con hidrógeno, y luego entonces eso va al motor y la otra parte va a una batería también de respaldo, una batería que está, porque el motor es eléctrico. Correcto. O sea, ya esos vehículos que andan rodando, que funcionan con hidrógeno, son motores eléctricos. Igual que este, es un motor eléctrico que se alimenta con el hidrógeno, pasa por la celda de combustible, eso produce electricidad y alimenta motor eléctrico. Es el mismo principio. Entonces, vamos a aclarar algunas dudas que tengo. Sí. Bueno, entonces si después de hacer, vamos a decir, la combustión en hidrógeno, o a generar la energía en el hidrógeno, pasa a batería, sistema eléctrico, ¿se desenvuelve igual que un vehículo eléctrico entonces? Sí. Ok. Tanto así que, por ejemplo, ya el vehículo con hidrógeno, con un tanque de hidrógeno, un tanque parecido al que usan los vehículos de gas natural, un tanque bien más fuerte que un tanque convencional, te da de 700 a 800 kilómetros de autonomía. Y como es el mismo motor eléctrico de un vehículo 100% eléctrico, tiene la misma prestación y la misma potencia. Entonces, da un poco más de autonomía que un vehículo eléctrico. Claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, aunque suene tonta la pregunta, yo tengo un vehículo de hidrógeno en mi casa, me compro el Mirage, y no importa. Mirage. No importa que valga la publicidad, porque el que se vala antes, pues bueno, que se beneficie de la publicidad. Me lo compré, entonces, ¿cómo yo lo alimento? ¿Cómo que yo lo cargo? ¿Con qué? Sí, ahí viene justamente excelente pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en California, ya hay cientos de estaciones de recarga para, tú echa como si fuera el gas natural o gas o GLP, es una estación que tiene un almacenamiento, tú toma tu, por ejemplo, igual como se llena un tanque de gas natural o un tanque de GLP, lógicamente con un poco más de seguridad, porque el hidrógeno, a pesar de que es más liviano que el aire, que si hay algún escape se va hacia arriba, pero es bien volátil. Entonces, si ven, por ejemplo, un poco más robusto la manguera y todo eso, pero en California ya hay cientos que lo pueden buscar de estaciones de recarga del hidrógeno. ¿Trabaja mayor presión que el gas natural? Claro que sí. Wow, pero es bastante, porque el gas natural estamos hablando, son como 2.000 o 3.000 PSI que tienen los tanques comprimidos. Y, por ejemplo, también una forma de almacenarlo, hay dos maneras. Tú lo puedes comprimir, lo comprimes, o también le puede bajar la temperatura a menos 180 grados bajo cero. O sea, de esa manera también tú lo vuelves líquido y lo puedes transportar con facilidad. Ok. Igual como se transporta el gas natural. Ahora me quiero ir un poco más atrás, porque estamos hablando de fuentes alternativas, con lo cual lo que más buscamos, al menos de primera impresión, es cuidar el medio ambiente y bajar las emisiones. Sí. Ahora bien, el hidrógeno, para obtener el hidrógeno, ¿qué es menos lesivo al medio ambiente? ¿La obtención del hidrógeno o procurar la energía de los vehículos eléctricos? Creo que es el comparable en cuanto a emisiones. Sí. De todo el universo de fuentes que hay en todos los países, porque todos los países buscan tener una matriz diversa, y algunos más que otros se decantan por más alternativas, si y no, cuestiones estratégicas, de la abundancia que tienen o no. Pero siempre hay una diversidad, entonces no hay una seguridad de que nunca, de que la energía que tiene un vehículo eléctrico viene de fuentes renovables, no puede venir de varios tipos de fuentes. Ahora, el hidrógeno sí tenemos la seguridad de que viene, pues, de donde viene. Entonces quería preguntar, ¿qué impacta más al medio ambiente? Si la obtención del hidrógeno en general, o la obtención de la energía en común, para la movilidad eléctrica. Bueno, ahí vamos al punto inicial de los colores del hidrógeno, por ejemplo, de manera llana. El hidrógeno siempre se ha necesitado, siempre se ha requerido a nivel mundial, porque todos los productos químicos para su fabricación necesitan hidrógeno. Incluso, también el acero, para producir el acero, tú necesitas también hidrógeno. ¿De dónde se producía el hidrógeno? El hidrógeno, a nivel mundial, el 70% del hidrógeno que se produce en el mundo viene del gas natural, de los combustibles fósiles. De ahí viene el hidrógeno gris, que es el que se produce utilizando el gas natural. O sea, el hidrógeno negro es el que se produce utilizando carbón. Con el gas natural, tú, por ejemplo, utilizas, tienes que quemar ese gas natural, igual también utiliza agua, y de ahí extrae el hidrógeno. Entonces, como son combustibles fósiles, dañan el medio ambiente. ¿Qué sucede? Ya viene entonces lo que es el hidrógeno verde, que el hidrógeno verde no es más el que proviene de fuentes renovables. Para producir ese hidrógeno verde, tú simplemente necesitas tomar agua de manera directa del mar, la tomas, la almacenas en algún lugar, ya esa agua, no tienes que echarle el bicarbonato de sodio ni sal, porque ya la tienes, y simplemente tú circulas una corriente eléctrica y se rompe la molécula del agua. En un lado almacenas el hidrógeno y en otro el oxígeno. Entonces, ya tú estás produciendo hidrógeno, de la manera más simple. ¿Qué sucede? Que antes las fuentes renovables eran tan elevado el costo para producir electricidad, porque requiere mucha electricidad para producir hidrógeno, pero como ahora los paneles solares han disminuido bastante de precio y los costos de las renovables han bajado tanto, en los países donde se tiene, por ejemplo, esos recursos como República Dominicana, es muy atractivo producir hidrógeno verde. El hidrógeno verde es con eólica o fotovoltaica. El hidrógeno, el amarillo, es el que proviene solamente utilizando el sol. O sea, con paneles solares, esa electricidad, que como pusimos a funcionar la celda de combustible en el mismo principio, esa electricidad, tú la tomas solamente de paneles solares. Y de esa manera tan simple tú produces el hidrógeno. Tú dirás, bueno, y siempre se ha producido de esa manera. Pero ahora se ha producido de manera masiva. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que se habló en el programa anterior de la guerra de Ucrania, la escasez del gas natural. Entonces, a la bajada de las renovables, hacen atractivo que se produzca hidrógeno verde con renovables. Y por eso es que está, como uno dice ahora, de boga el hidrógeno verde, y se habla tanto. Porque ya el gas natural se ha escaseado bastante, se ha encarecido bastante, que sale mucho más económico producir hidrógeno utilizando las fuentes renovables. Pero bastante más económicos. Oh, qué bien. Mire, mire qué bueno, porque hace, yo recuerdo que hace unos meses leí que Argentina estaba haciendo unas inversiones astronómicas muy a futuro, porque son proyectos que duran mucho su concreción de hidrógeno verde. Y ellos apuntan a ser pioneros, Argentina, en hidrógeno verde. No sé si vio algo de eso y qué opinión le merece sobre los principales productores de hidrógeno verde. Bueno, si te digo los principales, lógicamente el número uno es España. Ok. Porque lógicamente España es donde... La penetración más alta. La penetración más alta es renovable y donde inició la renovable. Ah, España, más que Alemania, por ejemplo. La penetración. Sí. Ok. Por eso que, bueno, de ahí viene la controversia en su momento de ponerle impuesto al sol. Bueno, correcto. De ahí justamente eso. Ya en la velocidad. Para frenar un poco la penetración. Sí, sí. Así es. Tenía que decir lo más fuerte, Colón. Aquí hay una llamada que está entrando. Incluso no que te interrumpa. Esto es un tema. Sí, sí. Sí, buenas noches. Sí. Ay, qué bueno que me comunico. Una pregunta. El tema del ciclo del agua. Vamos a suponer para el equilibrio del mundo. Se supone que el agua se evapora de los mares, va a las nubes, vuelve a la tierra, ese tipo de cosas. Ahora, si se rompe la molécula de hidrógeno, vamos a suponer, un ejemplo práctico, lo más pegadógico posible. Vamos a suponer que el planeta tiene 10 litros de agua y se evaporan 3, suben, vuelven esos 3, bajan y se mantiene siempre en ese equilibrio. En la medida que el mundo comienza a necesitar hidrógeno para moverse, para generar energía, ese tipo de cosas, y se gasten 1 que 2 litros de agua, estamos hablando de manera metafórica, algo simbólico, 2 litros, pero van a ser millones de litros. ¿Qué pasará con el equilibrio de la naturaleza en ese punto en específico? De verdad, yo tengo esa duda. No, no. Bueno, excelente. Me gustó esa pregunta. Y realmente sí. O sea, hay una parte, hay una parte del hidrógeno. Lógicamente se necesita o se requiere bastante agua para producir hidrógeno. Hay una parte que se evapora totalmente y hay otra parte que regresa de nuevo porque el ciclo es inverso. O sea, como vimos incluso con el vehículo, tú produces, por ejemplo, hace circular una electricidad, se rompe la molécula del agua en oxígeno e hidrógeno, pero luego, entonces, para producir electricidad, hace lo inverso. Y lo que sale del vehículo es puramente agua, lo que sale del vehículo. Entonces, porque se hace el proceso inverso. Pero en todo proceso hay una pérdida porque hay una ineficiencia y hay una parte que no se recupera. O sea, pero básicamente fue buena la pregunta, pero no toda esa agua se evapora y simplemente regresa de nuevo al mar, al aire. Excelente. Sí. Antes de continuar, quería hacer un breve comentario y tomando también de muestra la inquietud que surgió de un radioescucha. Hay que estar claro que algo que siempre hemos aclamado aquí en este programa y que se sabe, obviamente, en lo que es el manejo del sector eléctrico, es que tenemos una matriz muy diversa, lo cual es muy, muy excelentemente positivo porque ayuda a alivianar la carga económica que puede tener el gobierno, por un lado, con el tema de las distintas fuentes de generación de energía. Por otro lado, vamos a ir cumpliendo con objetivos globales que tienen que ver con tratar de disminuir las emisiones que no ayudan al medio ambiente. y de alguna forma u otra, esto que está mostrando el ingeniero Augusto es otra fuente más de energía dentro de toda la variedad que están surgiendo en el mundo y que quizás, o sea, el tema no es depender 100% de una fuente alterna como tal, sino es tener la posibilidad de tener distintas fuentes de generación de energía, obviamente, siempre apuntando a cuál es la más económica y la más amigable al medio ambiente porque al final, cualquier impacto sobre el medio ambiente, valga la redundancia, nos va a afectar a nosotros los humanos. No vamos a tener 100% hidrógeno, no vamos a tener 100% quizás renovable, siempre va a haber una variedad, pero la idea es siempre que no sea solamente depender de una sola, sino es tener esa disponibilidad de opciones. Adelante, cualquier otra cosa que usted quiera abundar, mucho mejor. Los usos. Bueno, dentro de los usos del hidrógeno, vuelvo y repito, el hidrógeno no es algo nuevo, quizás lo nuevo es que haya un intermediario, como es el caso de la celda de combustible, para un mejor aprovechamiento del hidrógeno, pero el hidrógeno tiene diferente uso. Si nos vamos, por ejemplo, al uso principal, todos los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, principalmente los aerosoles también, utilizan hidrógeno. Para tú producir acero, necesitas también hidrógeno. Incluso el queso, algunos tipos de queso, también tú necesitas hidrógeno. Para producir algunos alimentos que son procesados, necesitas también hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene muchos usos, múltiples usos, por ejemplo, en la química, se utiliza hidrógeno, y también en la electricidad, no solamente para vehículos, sino a nivel de generación de electricidad. Y porque es una fuente de almacenamiento de energía. Por ejemplo, hay muchos países que ya tienen demasiada energía fotovoltaica. Tanta energía fotovoltaica que a las 12 del mediodía hay un exceso de generación fotovoltaica. Como puede pasar acá en República Dominicana, si se instalan, por ejemplo, 2.000 megavatios o 2.500 megavatios de energía fotovoltaica, tú puedes tener un exceso que no lo vas a aprovechar. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese exceso? Tú puedes instalar una planta que tú produzcas hidrógeno con ese exceso y ya luego tú puedes, por ejemplo, en la hora de punta, inyectar esa energía, como hace con la batería. Exactamente. Tú tienes un exceso, lo acumulas en una batería y lo puedes producir en otra hora. Porque para no aprovecharlo, para botarlo, tú puedes almacenarlo. Entonces, a nivel de generación, eso es una fuente de almacenamiento exactamente como si fuera una batería. ¿El hidrógeno? El hidrógeno. Sí. ¿Pero es de corta duración? Anteriormente, era de corta duración porque el almacenamiento del hidrógeno era una barrera. Pero ahora, realmente, por ejemplo, Iberdrola, que es la empresa líder en hidrógeno a nivel mundial y lógicamente es una empresa española, acaban de instalar una planta de 800 megavatios de hidrógeno. O sea, Iberdrola es el líder a nivel mundial en hidrógeno. Entonces, el tema del almacenamiento ya no es una barrera. Ellos tienen ya los, como dije anteriormente, tú lo puedes almacenar de manera comprimida o reduciendo la temperatura y llevarlo a líquido como mismo se almacena el gas natural. Lo único que necesitas es más temperatura, una mayor temperatura, porque el gas natural se vuelve líquido a menos 162 grados bajo cero. Pero, el hidrógeno es menos 187. Tiene que bajar todavía más la temperatura. Pero tú lo vuelves líquido y simplemente lo llenas un tanque muy parecido al de gas natural y luego entonces lo puedes transportar. Tan fácil como eso. O sea, escuchando esa parte, Augusto, estamos hablando de que quizás el hidrógeno para conseguir temperaturas tan bajitas, ¿no? Sí. Sería también el depósito bajo tierra. Sí. Eso es una inquietud que tengo. Y otra cosa, se tiene tipificado según, por ejemplo, en cuanto a energía, como mencionaste, en España se tiene una capacidad de almacenamiento de 800 megavatios en hidrógeno. Sí. Se tiene tipificado según la capacidad que se necesite almacenar en megavatios el tamaño de la instalación. Por ejemplo, el tamaño de la instalación va a depender lógicamente de los dos componentes principales. Uno es el agua, qué cantidad de agua tú puedes extraer y el tamaño del almacenamiento que tú tengas. Ya. Porque ya solamente va a depender de eso. ya luego con ese hidrógeno es que tú, por ejemplo, vas a poner a funcionar una planta de generación, en este caso, lógicamente, es una planta térmica porque, por ejemplo, las baterías de celda de combustible no se han fabricado a nivel, por ejemplo, de generación. Sí, tú la puedes dar diferente uso a nivel de vehicular, pero a nivel de generación no son tan eficientes. Ya tú utilizas ese hidrógeno igual como si tú utilizas una planta de gas, de gas natural o GLP, utilices el hidrógeno para que funcione después que lo almacenas. Muy, muy interesante y quiero llamar la atención antes de irnos a la pausa en que quienes están buscando negocio en el área de energía, recordemos que el área de servicios auxiliares que es el puente entre la generación de energía y el tema del almacenamiento realmente, que es el problema, es un área que no está siendo explotada y entonces además de las baterías también se está adicionando el tema de ver el hidrógeno tanto como generación como para el almacenamiento. Entonces, ténganlo en cuenta, ya hemos escuchado de boca del experto países que son punteros utilizando hidrógeno como ya estamos hablando de España y Argentina con sus proyectos. Entonces, para seguir buscando negocios, repito, pongamos ojos en servicios auxiliares y además de las baterías de almacenamiento en el hidrógeno con el uso de almacenamiento. Ya ha agotado, bien ha agotado y nada, lo que surja más adelante con la interacción con los redescuchas a través de las redes de emisoras y del programa ha agotado ya la parte del hidrógeno. Ya vimos el ejemplo de cómo es el principio de funcionamiento con el vehículo, el pequeño dispositivo vehicular que trajo el ingeniero Augusto Bello y también hablamos de cómo vamos con el tema, las oportunidades de almacenamiento del hidrógeno y su posterior uso, al igual como se han tratado temas de almacenamiento de energía con baterías. Esto es un nicho importante y también dio una pincelada sobre eso a quien pudiera estar interesado en temas de servicios auxiliares, mi compañero Luis. En fin, ahora otro tema que queríamos abundar y escuchar la opinión del ingeniero Bello está relacionado con el reglamento de generación distribuida que de alguna forma u otra ya aquí hemos tenido varias participaciones de personas del sector, también de lo que vendría siendo Asofer que en su momento estuvo por aquí algunas dos o tres veces con sus representantes exponiendo lo que involucraba. En algún momento estuvo el señor Marvin Hernández que hoy en día es el presidente de Asofer, luego estuvo Abraham Espinal también en algún momento. El señor oh Dios mío Findeisen de la GIZ estuvo aquí y explicaron en ese momento los aportes que ellos estaban haciendo a lo que hoy en día ya se está llevando a cabo con todos estos estudios. Estimado Augusto, generación distribuida, ¿cómo serían causas y consecuencias, beneficios o ventajas o desventajas? Ventajas y desventajas del nuevo reglamento. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, como todos saben, el reglamento, se hizo un nuevo reglamento que busca fusionar en la actualidad hay un reglamento de medición neta que se publica en el 2011 y un reglamento de generación distribuida que también surge en el 2011 y en esta ocasión ya se emite un nuevo reglamento que va a fusionar ambos. Fusiona medición neta y generación distribuida. Sí. Correcto. Entonces, básicamente hay cambios radicales en ese nuevo reglamento. Vamos a citar algunos, por ejemplo, ya se cambia en ese reglamento se cambia, se pasa de net metering o el neteo de energía que básicamente ¿qué pasaba con el neteo de energía? Que si un cliente pasaba de 700 kilos ya todos se lo facturan a un solo precio, un precio alto. Tú instalabas 3 kilos de paneles solares y ya tú volvías al renglón normal de que tu tarifa era subsidiada. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Con este nuevo reglamento se pasa a facturación neta o netbilling. Se pasa a facturación neta. ¿Qué pasa con eso? Que ahora va a ser indistinto de que tú demandes mucha, por ejemplo, energía o poca energía. Porque simplemente lo que va a pasar es que los kilos que tú consumas se te van a facturar al precio de la tarifa que corresponda. Y los kilos que tú inyectes se te van a pagar o se te van a acreditar al precio de la factura que corresponda. En este caso, no importa que la factura sea escalonada como hoy día, ya va a ser indiferente. Eso, lógicamente, le genera un beneficio a las empresas distribuidoras que ya lo hemos calculado de aproximadamente un 48%. y como en todo negocio, si uno gana es porque el otro pierde. Entonces, en este caso, ese mismo porcentaje lo perderían los usuarios y también las empresas que instalan este tipo de soluciones. Porque con esto ahora se podría frenar la penetración de energía en este caso fotovoltaica. porque son paneles solares en su mayoría a pesar de que el reglamento la medición neta puede ser con paneles o con un sistema eólico. Pero casi nadie... Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Otro de los puntos principales, si ven por ejemplo en el diagrama de flujo, ¿qué dicen? Lo pueden ver en el reglamento. Primero se evalúa si el cliente tiene una potencia que va a instalar mayor o igual a 10 kilos. Ahora, con una potencia mayor o igual a 10 kilos, te mandan a hacer un estudio suplementario. En el reglamento anterior, tú tenías que sobrepasar los 25. O sea, ahora bajaron el límite del estudio suplementario. ¿Qué conlleva eso? Que se van a requerir más estudios suplementarios para... Entonces, eso trae otra limitante. Porque, como todos saben, no todas las empresas distribuidoras hacen ese estudio suplementario. Entonces, eso es una limitante. Lo otro es que se mantiene el 15%. Como ustedes saben, en el reglamento anterior, en el artículo 17, decía que la potencia del conjunto de... Por ejemplo, en este caso, si tú vas a instalar paneles solares y con tu instalación se sobrepasa el 15% de la capacidad máxima del troncal del circuito, entonces, en el reglamento anterior, te mandaban hacer un estudio suplementario. Y, lógicamente, la distribuidora que no te hacía el estudio suplementario, simplemente te decía que no era posible tú instalar esos paneles. Porque lo que manda es que se haga un estudio suplementario. Entonces, en el reglamento de ahora se mantiene ese 15%. Yo pensaba que lo iban a modificar, lo iban a poner... A pesar del estudio que emitió... En este caso, porque lo digo, aquí se expuso ampliamente que era el tema de la GIZ que emitió un estudio con el tema del programa de transición energética. Se emitió un estudio que se podría ver que en muchas de las instalaciones de distribución se podría llegar a más de ahí. Inclusive, se clasificó en los cascos urbanos cuánto era la penetración permisible y en la parte rural también. Sí, sí, sí. Las GIZ... Se mantiene el 15% entonces. Se mantiene el 15%. Sí. Entonces, básicamente, ahora conlleva a que tú tienes que hacer más estudios, pero entonces le ponen otra dificultad adicional. Anteriormente también, cuando tú pasabas de 200 kilos y era trifásico, porque los 25 si es monofásico. Correcto. Si cuando, en este caso de este nuevo reglamento, si tú pasas, antes si tú pasabas de 200 trifásicos, te mandaban a hacer un estudio suplementario. Ahora, si tú pasas de 250 kilos, no es solamente un estudio suplementario, es un estudio un poco más avanzado, porque te piden corrida de flujo, corrida de cortocircuito. Corrida de cortocircuito sería en la instalación de distribución. En instalación de distribución y un análisis de protecciones. Pero eso no lo puede hacer, o sea, eso lo hace quien va, por ejemplo, el proyectista, ¿qué lo hace? Lo paga. Lo paga, lo pasa a la empresa distribuidora para que lo revise. Y eso también conlleva un costo bastante elevado. O sea, porque un proyecto de 250 kilos, tú vas a hacer un estudio, un análisis de flujo, un análisis de estabilidad, un análisis de protecciones, conlleva un costo adicional. O sea, ya con ese conjunto, por eso al reglamento le han hecho bastantes observaciones, por eso han venido tantas personas al programa, porque realmente de la manera global como se está presentando, puede frenar bastante la penetración de ese tipo de tecnología, que ya hoy día se tienen más de 300 mega instalados en panel en los techos de la casa. Casa y negocio. Entonces, son de las dificultades que se están presentando. ¿Y ya ese reglamento está aprobado? El reglamento se hizo una vista pública, en la vista pública se hacen múltiples comentarios, observaciones, todo el mundo lleva sus observaciones, se para, puede decir a viva voz las quejas que tenga de ese reglamento, también se envían de manera digital, mediante carta, también física a la superintendencia de electricidad, ya se hicieron las evaluaciones correspondientes, algunas mesas de trabajo y lo que se espera es que por lo menos le hagan caso a alguna de las observaciones críticas que tiene el reglamento para su posterior ya publicación, porque ya lo que viene ahora es la puesta, por ejemplo, en marcha de ese reglamento. Entonces, si bien es cierto que quizás la cambia de facturación de medición neta, facturación neta, quizás no genera un impacto tan agresivo, pero sí el tema de la limitante, de la cantidad de estudios y el cuello de botella que puede generar eso, a menos que las empresas distribuidoras tengan un personal más capacitado, mayor cantidad de personas haciendo esos estudios, que no se les genere un cuello de botella, que en lugar de que la empresa lo tenga que pagar aparte, que se lo pague a la empresa distribuidora a un precio bien asequible y que eso salga, que no se tome tanto tiempo, que eso puede que camine de esa manera. Y que fuera lo más razonable, porque una corrida de flujo con la información de los circuitos de distribución, realmente las bases de datos de la manera son las distribuidoras. Correcto. Y que yo conozca mi experiencia, no sé, no lo he visto más allá de ahí. Lo mismo pasa con la empresa de transmisión. O sea, si tú necesitas una corrida de flujo de ahí, bueno, están las herramientas, se tienen desailes, pero hay que tener la base de datos del sistema para poderlo hacer. A mí siempre me gusta ver el por qué hay posiciones distintas sobre el mismo punto. y rápidamente cuando uno ve este caso y dice, bueno, pues entonces el gobierno necesita más dinero y entonces por ahí vamos a ver cómo se recauda más. Pero para todo ahí tiene que haber un sustento, una argumentación, ya sea discutible o no, con más peso o menor peso. Entonces, vamos a la pausa, cuando regresemos, me gustaría como también entender o recalcar o confirmar que la argumentación del gobierno probablemente para hacer esto debe ser la inversión económica en las redes de transmisión y todo para tener la estructura que todos necesitamos tener ahí de resguar. Entonces, si el gobierno no puede mantener eso, entonces, no, o sea, nosotros mismos no veríamos afectados. Entonces, el precio que estaríamos pagando para que el gobierno el Estado pueda mantener esa estructura de transporte y distribución de energía, pues, de ahí es que se justifique si quiere sacar. No sé, me viene por ahí el razonamiento. Vamos a la pausa, cuando regresemos, quiero escuchar su opinión, a ver si usted cree que puede ser esa posición distinta, es decir, de parte del Estado para incluir estos aspectos que definitivamente lesionan el bolsillo de las familias y los comercios dominicanos. los que están apostando, claro, por la energía renovable. ¿Qué es lo que se busca? ¿Aumentar la recaudación o mejorar el tema de la penetración? No sé, ¿desde qué punto? Excelente, excelente pregunta y realmente eso, por ejemplo, el Estado tiene que tener definido qué quiere, qué quiere, Desde el punto de vista, por ejemplo, acá hay una ley de incentivo a las energías renovables, por algo se da la exención del ITEVI, exención del impuesto sobre la renta, exención de los equipos, paneles solares, molinos eólicos y en este caso también de las mismas baterías que tienen un incentivo también bajo esa misma ley. Entonces, la medición neta, como pueden ver, ya hay más de 300 megavatios a través del programa de medición neta. Eso conlleva a que esos 300 megavatios que están inyectando te movió una inversión. Si tú no hubieses tenido esos paneles solares, tú tendrías que tener 300 megavatios de una planta de generación a diésel, a natural u otro tipo de tecnología. Eso equivale a una de las plantas de Punta Catalina. Entonces, ¿por qué no seguir apoyando ese tipo de tecnología? Entonces, se puede ver como si fuera por ejemplo si le estuviéramos poniendo un freno a esa tecnología. Entonces, lo primero es definir eso y definir la ruta clara. O sea, tú, un proyecto de que yo, por ejemplo, en mi empresa nosotros hacemos análisis de flujo con todo circuito de estabilidad y 10 kilos para un circuito de distribución que los circuitos de distribución tienen 2, 5, 7, 9, 12 megavatios un circuito y 10 kilos tú pedir hacer un estudio suplementario para 10 kilos y yo diría que es un exceso. O sea, eso realmente sería un trabajo que honestamente lo digo con toda propiedad es prácticamente imposible que un proyecto de 10 kilos de que no sea viable o que el estudio que se haga suplementario de que no sea factible instalarlo. O sea, se lo dio con toda la propiedad porque nosotros hacemos ese tipo de estudios y 10 kilos es un exceso. O sea, eso es tu poner y la cantidad de corrida que tú tienes que hacer para eso o sea, es algo innecesario. Ya sí son 250 kilos, sí, pero también tú también hacer todos esos estudios el de flujo porque ya con el de flujo tú resuelves pero tú hacer uno de estabilidad uno de protecciones también es un exceso. Entonces habría que ver en el reglamento si definitivamente qué costo le ponen a eso y si lo van a hacer las empresas distribuidoras y también si en las empresas distribuidoras tienen los software porque por ejemplo si bien es cierto que se puede hacer con el Deep Silent el Deep Silent viene una herramienta para alta tensión. Exactamente. Que ya para tú llevarlo a media tensión tú tienes que simplificar una red hacer un trabajo un trabajo arduo para pasarlo a una red simplificada y luego entonces hacer la corrida en el Deep Silent entonces habría que ver si en las empresas distribuidoras se tiene el personal que pueda trabajar con eso de una manera como todos saben la cantidad de clientes que someten proyectos de medición neta no sé si eso va a ser un cuello de botella entonces son de los temores que se tienen porque si ya se tiene el inconveniente con los medidores que yo mismo a través de mi empresa que yo someto proyectos tengo algunos proyectos que lamentablemente no no se han podido concretar su instalación lógicamente porque no se tienen esos medidores bidireccionales entonces si tenemos el freno de los medidores bidireccionales y ahora el freno de la cantidad de estudio del cuello de botella que se va al mar con eso es prácticamente diciendo bueno vamos a frenar la penetración de esos proyectos pero hay algo importante que yo quiero resaltar que no se puede ver desde el punto de vista que se le está quitando negocio a la empresa distribuidora porque es lo que yo siempre digo pongo el ejemplo simple que a veces se dice bueno tantos clientes le dieron de alta un contrato de alta es que sacaron un contrato nuevo pero siempre pongo el ejemplo que a veces la gente se muda se muda de un lugar a otro tú sacas un contrato nuevo pero le das de baja a otro que al final es un solo contrato el cliente simplemente se ha movido de lugar exactamente entonces en este caso si bien es cierto que el quintal a paneles consume menos electricidad pero a su vez la empresa distribuidora compra menos energía y si ustedes ven que está de manera pública el informe de desempeño que está ahora hasta el mes de diciembre pueden ver que el precio medio de compra de alguna de las distribuidoras el precio medio de compra son 20 centavos de dólar entonces tú permitir quintal en paneles conlleva a que también la empresa distribuidora compra menos menos electricidad y tiene menos compromiso de pago o sea esto es un tema ganar ganar que no se puede ver como bueno si me está yendo el negocio no pero yo estoy dejando de comprar y estoy pagando menos por la compra de energía a un precio elevado correcto algo que quería mencionar y eso es una inquietud que me surgió en la medida que hemos ido desarrollando es una alternativa ante esta situación de tanta burocracia para incorporar a un proyecto de estos en medición neta o facturación neta como sea es una alternativa que alguien decida bueno pero yo no quiero inyectar la red yo voy a cargar batería y voy a a o sea mi demanda me la voy a suplir con mi panel y con batería en horas fuera de qué sé yo fuera de las horas hábiles del sol es una alternativa evidentemente y siempre parto diciendo que son buenas las preguntas que hacen porque por ejemplo si pueden ver la cantidad de paneles híbrido que se están vendiendo el híbrido no es como el Gritide el inversor de inyección a la red solamente el híbrido es un inversor que funciona con batería fruto de toda esa problemática se están vendiendo pueden buscar la estadística se están vendiendo más inversores híbridos ahora el híbrido tú instalas un sistema de batería tú sigues conectado a la red pero tu vivienda mientras tiene acumulado energía en la batería se alimenta del inversor y de la batería puramente y solamente cuando ya las baterías llegan a un nivel de sub por ejemplo de suboperación que puede ser que le quede un 30% un 20% es cuando retira energía de la red entonces no se desconectan 100% porque la batería no te va a durar por ejemplo hasta el otro día que salga el sol pero consume muy poco de la red entonces el ponerle mucho freno a esto va a conllevar a que las personas los negocios sigan con el tema híbrido porque ya el tema de la batería la evolución de la tecnología de la batería ha ido valga la redundancia ha ido evolucionando y ya la gente está comprando malo inversor híbrido con batería y por ende consume menos electricidad de la distribuidora excelente esa era la respuesta que habíamos escuchado bueno pues la verdad que le damos muchísimas gracias al ingeniero Caramba por esta gran posición tanto de la parte de hidrógeno como de los reglamentos actuales que está ya casi aprobado y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es posible que se cuele no sé hasta en qué medida como nosotros estamos elevando las oposiciones si las asociaciones las están elevando de una manera adecuada pero si consumidores tenemos que saber que esto se está moviendo lleva altas probabilidades de que de que esto prospere y esto puede afectar naturalmente el bolsillo de todos entonces atento con este reglamento de generación distribuida bien muchas gracias ingeniero Augusto César Bello Richardson asesor energético por volver a estar con nosotros ojalá que quede siempre con deseos de darnos vueltas aquí estamos claro claro pueden contar con mi participación muchas gracias a ustedes gracias gracias bueno nos vemos el próximo martes muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva sobrena la más Gracias por ver el video.